Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del mes de septiembre, la que te voy a sacar pues un sigilo angelical al final de este vídeo. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y vamos a empezar con estas cartitas que saltan para ver cómo está la situación, qué más te quieren decir hasta ahora, pues oro y más oro. Salto la primera carta de tres de oros, la siguiente de cuatro de oros y la tercera, el cuatro de copas. Mira, mira, signo de Sagitario, mira, en un principio este mes no va a dejar a nadie igual y más en el aspecto económico, ¿vale? Todos, vamos a ir a mejor, todos, ya estamos siendo a mejor, de hecho, ¿vale? Porque ya empezó esa influencia. Pero, hay grupos de vosotros, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice, vale, yo me he hecho la carta natal, no la he pagado porque no he podido, sencillamente no sé de nadie, que me la estudie, que me la explique, yo no sé cómo se hace eso, yo solo, yo sola, ¿vale? Vale, vamos a poner a prueba cómo está tu situación económica. Para un grupo de vosotros, cuando recibes dinero, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, porque para algunos, para un grupo que tiene, vamos a decir, unas complicaciones en la casa del dinero por su carta natal, que digamos, porque al fin y al cabo es cómo va, que te digan, que vengan y que te digan. Por ejemplo, Sagitario, este año, como hacen muchos, este año va a ser el año de Sagitario. Mentira, cochina, depende de cada uno. Muchas veces hemos escuchado que va a ser el año de la suerte y ha ido un año pésimo. Depende de la carta natal de cada uno, punto. La carta natal, la revolución solar, muchas cosas, en fin. Muchas tampoco, ¿eh? En fin. Algunos, un grupo de vosotros. Si es lo que te sucede en general, es lo que puede estar sucediendo durante este mes. Puede que recibas mil euros, por ejemplo. Pero que sepas que va a haber un gasto de 998. Algo que vas a necesitar, pues eso de pagar. Si es lo que viene sucediendo contigo en general. Cada vez que recibes dinero, ya tienes por donde irse. No te dura, ni lo hueles. Ni lo hueles, y hasta vuela, ¿vale? Si esto es lo que te sucede en general. Y siempre que hay una buena racha. Es muy posible que siga pasando lo mismo. ¿Qué vas a recibir? Sí, claro. Pero por la carta natal de cada uno, que se puede sanar, pero por ahí busca a alguien realmente, porque yo no hago eso. Yo sé mucho, pero no está a ese punto. O sea, yo no me voy a llamar eso. Por eso hay gente que se ha dedicado a eso, estudio y tal. Que a eso se dedica. Total. Signo de Sagitario. El segundo grupo. Por un segundo grupo que aquí le va a llegar dinero de todos lados. Y se va a forrar. Y ya está. ¿Vale? O sea, que enhorabuena. Aleluya. Y ojalá que os esté aplicando a todos y que seas de este segundo grupo. Porque ahí está ese tercer grupo que va a estar seguro. Seguro de que mi dinero está ahí. Algo está ahí. Ya sea por la compra, por la venta de algo, por lo que sea. Pero como que está retenido. Está retenido. Por A o por B. Hay gente que esta energía de retención que, digamos, depende de muchas cosas, le dura semanas, meses, un año, dos, diez años. Dios no quiera. Se puede sanar claramente. Pero para ello, como he dicho, pues, tú busca un poquito cómo significa eso y tal. Vale. Pero en general sí que se está viendo bastante flujo en la vida de Sagitario. O sea, es de un grupo u otro. Yo siempre aconsejo que a partir del día cuatro, cuando puedas, como sacar algo, donarle algo a alguien por la calle. Vamos a decir, mira, ya quisiera yo, pero es que no puedo. Un puñadito de arroz, ese pan duro que te quedó, lo que sea, ¿vale? Al jardín, a un tipo de parque, a donde sea, para que se coman, pues eso, las hormiguitas y palomas y tal. ¿Ok? Y eso va a ayudarte muchísimo, si no es Sagitario, a equilibrar, a borrar un poquito también esa energía de retención, aunque sea un poco. Así se arregla mucha cosa. En fin. ¿Vale? Vale. Otra cosa importante que tengo que explicar para el mes de septiembre, especialmente para la gente de Sagitario, pero mucho más para la gente que tenga su casa uno en el signo de Sagitario, ascendente Sagitario. Durante el mes de septiembre, sea hombre o mujer, especialmente los hombres, vais a estar ahí bajo mucha tentación. El 80-90% de vosotros, mucha tentación, ¿vale? Que puede que tú vayas por la vida sin buscar eso, pero ¿cómo es eso? Explícame cómo es eso. No tiene explicación. Es tu alma. Es tu energía. Es tu atracción. Es tu energía y punto, ¿vale? Atrae a eso. Pero que no va a ser una relación. Eso puede que tú estés casado, ¿eh? Tú estés casada y que estés bien, que no quieras nada de eso. Pero que sepas que es lo que vas a traer. No queda en ti, no es algo que tú digas. Activo, hoy, que voy a seducir. No, no. Es que se te vienen así y punto. Entonces, si una de Sagitario dices, vale, va, me dejo. Va a ser carnal y hasta eso, ¿eh? O sea, me dejo un poquito de alegría al cuerpo. Genial, pues que sepas que eso va a tener una historia muy larga. No te vas a deshacer de eso ni... Muy larga y muy pesada. Muy pesada. Especialmente para la gente que es muy joven. Así que para la gente que tenga hijos, en la edad del pavo, vamos a decirlo un poquito así. Ya, lo que sea, la edad que tengan ya, esa edad un poquito delicada, ascendente Sagitario, vigílalos. Porque les va a complicar mucho la vida. Va a resultar que está una persona loca, 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 loca. Lo que se ve. Si quieres comprobarlo, tú sabrás, ¿vale? Pero bueno. Empezamos por estas energías. Signo de Sagitario se está desanimando aquí para muchos de vosotros. Os está disgustando que, digamos, un cuatro de copas os está hablando muchas veces de que ya sé qué es lo que tengo que hacer. Está la solución ahí. Está muchas veces, está la solución ahí. Pero que muchas veces nos quedamos observando lo que tenemos para, para que, a ver si funciona. No va a funcionar lo que sea, ¿vale? Que mi jefe me esté mejorando esta condición. Que un cliente, pues, me ha dicho que iba a regresar a hacer un tipo de pedido muy grande. No. Para otros de vosotros, signo de Sagitario, yo te digo lo que veo. Que se ha activado mucho en ti esta energía de que con esto tengo suficiente. Porque, fíjate, empezamos con una energía de colaboraciones. Una energía muy buena. Que todo lo que comienza con esta energía termina súper bien. No hay ninguna torre de por medio. Y si la hay, es por algo lateral. O sea, que no es algo relacionado con esta situación de manera directa, ¿vale? O sea, que la situación va a ir bastante bien. Vale, con un cuatro de oros. Claramente generamos. Pero es un generar, vamos a decir, ecológico. Es un generar de ahorrar. Es un generar de, me quedo con lo que tengo de reciclar, ¿vale? Que está muy bien, hombre. Está muy bien. Pero podrías generar mucho más. Pero, a lo mejor necesito mucho. Pero una vez que genero lo que necesito, ya me paro. Y más adelante, pues, cuando vuelvo a necesitar, ya me vuelvo a activar. Y esto es una energía de tira y floja todo el tiempo. Hasta cuando tú estás buscando generar o recibir mucho, está muy un poquito de pereza estas energías. Porque hablamos a veces de pereza o de alguna situación a tu alrededor que no te ayuda. O de la actitud de tu, de alguien a tu alrededor que tampoco está ayudando mucho. Entonces, pues, ¿cómo que tenemos esto? Es como un aburrimiento que también, ¿eh? Un aburrimiento. Una pérdida de pasión hacia cierta cosa. Para algunos, ¿eh? Para algunos. Obvio. Vamos a seguir. Disculpa. Nueve de espadas. Y el colgado. Mira, ¿ves? Esto está muy bien. Nueve de espadas. Es una energía a veces de no dormir. De darle mucha vuelta a la cabeza. De pensar mucho en alguna situación. Y más si es algo económico. Sabiendo que el flujo del dinero va a estar viniendo a tu vida. De manera muy buena si no es agitario, ¿vale? Pero cuando una persona empieza con este nueve de aires. No es que, ay, que me aburro. Que voy a darle a la cabeza. No. Es porque es una persona que está buscando soluciones. Es una persona que está buscándole la claridad a una situación. Porque se está viendo bajo mucha presión. ¿Vale? Bajo mucha tensión. Y lo normal o lo humano que acaba sucediendo. Es que una persona se enreda con el conflicto. Y se olvida de la solución. Se olvida del por qué se ha iniciado toda esta situación o esta energía de pensar. Pero aquí, señores, tenemos esta carta del colgado. El colgado. Que para muchos de vosotros es como, ¿cómo desbloqueo esta situación? ¿Cómo hago que se mueva? ¿Cómo hago que se active? Pero que para muchos vais a saliros de esto. Es como que tu manera de pensar aquí cambia. Vas a caer o vas a darte cuenta de algo. Para muchos. Que vale. Que sí que hay mucha gente que dice, no, no. Yo ya tengo la conciencia muy desarrollada y muy abierta y tal. Pero sigues aquí. Sigues aquí. Por lo tanto, te queda mucho por ver. A ti, a mí y hasta el que dice que es el más sabio de todos. Hasta un gurú. Si está aquí por algo. Y si no, ¿para qué? O sea, todavía hay algo que descubrir y que ver. Para algunos, llevas todavía una venda en los ojos. Y esa venda en los ojos puede que sea una creencia. O puede que sea algo a lo que te has sugestionado. Yo por lo que estoy viendo... Yo te digo lo que veo. Me vas a odiar en esta lectura. Pocas veces he dicho esto en la lectura de Sagitario, pero yo te lo digo. Muchas veces es el que tuviste mucha oportunidad. O tienes todavía una oportunidad a tu alrededor. Como he dicho, quieres que algo funcione. Que no va a funcionar. Lo siento en el alma, de verdad. No va a funcionar. Si no es Sagitario. Pero esto viene a ser el que a veces yo esté aquí dando vueltas en el mismo sitio. Que sencillamente he llegado a la conclusión de que yo estoy viendo esta situación con claridad. Y esto es lo que hay. Hay un 4 de copas. Disculpa, te estoy diciendo que jamás en la vida vas a verlo todo. Eso ni tú, yo, ni nadie. Nadie va a verlo todo desde el inicio. Porque se está dando esta situación. No lo vas a ver. Pero lo vas a averiguar. Lo vas a ver. Se te va a caer esa venda de los ojos. Y vas a ver que aquí probablemente hay alguien que te retiene. O sencillamente que te ha metido una idea en la cabeza. O puede que haya sucedido esto hace mucho tiempo. Para algunos desde el 2021. Y para muchos dijisteis, este va a ser el año. Este va a ser mi año. Pero no está fluyendo como debería. No está yendo como debería. Aquí vengo yo con la musiquita de que este año va a ser la justicia terrenal y tal. Lo es. Yo sigo en lo mismo. Lo es. Lo es. Pero que tenemos también que ver esa justicia como es. Esto no es como por ejemplo. Por ejemplo, seguir en una relación que no es súper tóxica. No hay nada que funcione. Eso no es ni relación ni nada. Y diciendo que la justicia divina va a hacer que esa persona cambie. No va a ser. Es que no va a ser. No va a ser. La justicia divina en todo caso va a causar una situación que a ti te va a alejar de eso. Te va a alejar de eso. ¿Vale? Signo de Sagitario. A nivel de salud. Dios no quiera ir para estas cosas en el médico. Necesitamos aquí de un relax. Se queda de los ojos. Dolor. La cabeza, oído. La parte derecha. Manos calientes. No sé. A veces que están como que te arden. Y a veces están como un cubito de hielo. Necesitas aquí calmar tus nervios. Muchos nervios aquí por lo que se está viendo. Mucho pensar. Mucho pensar. Y mucho pensar. Yo te digo esto porque es la energía con la que vienes. Es la energía con la que vienes. Como siempre he dicho. Antes de que empiece tu jornada. Vamos a decir que pongas tus pies en remojo. Como si es por 15 minutos en agua y sal. Agua tibia. ¿Vale? Agua y sal. Si tienes una ramita de romero o algo. Bien. Pero agua y sal. Te va a ayudar a cambiar el aura. A mejorar. A renovar el aura bastante bien. Muy, muy, muy bien. ¿Vale? Va a haber una persona a tu alrededor que te va a ayudar también a ver la claridad. Porque para mí esta energía. Aunque a pesar de que siempre aparece sola. Que para mí hay alguien. Ya sea pues una persona que dice una cosa. Y tú haces clic. Y dices. Hostia. Era eso. Era eso. Fíjate que lo tenía delante todo el rato. Todo el rato. Y el 7 de bastos. O sea que. La tontería. A Sagitario le dura bien poco. Bien poco. Aquí estás generando. Estás mejorando. Estás luchando. ¿Para qué? Con un 7 de bastos. Luchando. ¿Para qué? Para dejar atrás. Señores. Una carta del 10 de espadas. Hombre. Del 9 está siendo un 10. Aquí ves la claridad. Ves la claridad. Ves lo que hay que ver. Una energía de estar yendo al siguiente nivel. A pesar de que probablemente esto me vaya a disgustar. Mira. Signo de Sagitario. Vas a estar tan bien. Que de verdad. Vas a estar muy bien. A pesar de que. Puede que estés echando de menos. Algo. Al mejor que tenías por mucho tiempo. Y que de repente no está. Pero yo creo que todo este echar de menos. Es porque. Para algunos. Va a dar cierta penita. Que una persona. A lo mejor. Como que tenías ahí. Como amigo. Como un hermano. Como quien sea. Que no esté contigo en estas situaciones. Como que no te está dando la razón. La situación te está dejando ver. O este mes. Te está dejando. Dejando ver. Que claro. Hombre. No. No gusta esto. Pero. Tú solo. Es que te. Que te bastas. Y te sobras. Tú tienes una fuerza. Que no te puedes ni imaginar. Tienes una fuerza increíble. Por mucho que digas. Eso es muy fuerte. Pero lo que se percibe. En esta lectura. Es mucho. Mucho más. Sabes. Cuando recargas una batería. Y esa batería está a tope. Así siento yo. Ahora mismo. Mi plexo. Mi plexo solar. Haciendo esta canalización. Mi plexo. Ya no va más. No va más. Canalizando tu energía. No va más. O sea. Que. A ver. Como duermo yo. Esta noche. En fin. Sigma de Sagitario. Aquí. Para algunos de vosotros. Como. Fíjate. Este siete de bastos. Que habla de valor. Que habla de lucha. Que habla de luchar. Por sus convicciones. Yendo hacia adelante. Vale. A pesar de que. Fíjate. Esta es una energía del futuro. Vale. Que es lo que se viene. Que es lo que se está viendo. El colgado. Y una energía del cuatro de copas. Aquí hay algo. Es como. Darse cuenta. De que se me escapó. He dejado de escapar tanto tiempo. Porque no he visto una situación. O esto es que estuvo ahí todo el tiempo. Vale. Y la otra energía. Que el dinero está bien armonizado. Pero después. Pues por alguna situación. La situación no se para. La situación no se bloquea. Que esto no está escrito en piedra. Se están haciendo estas lecturas. Para que las veas. Ok. Con el fin de que veas este tipo de señales. Que vas a tener allí. Vas a tener allí. Signo de. De Sagitario. La situación está mejorando muchísimo. Y por mucho parón que haya. No es un tipo de parón. Ay. Esto es lo que hay. Ya está. Yo te veo yendo hacia adelante. Yo te veo muy cómodo. Yo te veo muy a gusto. De verdad que sí. Pero. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Y tú ya haces lo que quieres. Puede que te dé una desconfianza. O que te dé ese sentimiento. Vuelvo a decir. Por segunda vez. Vas a decir. Qué asco de tía. Pero yo te digo lo que veo. Y me voy a dormir bien a gusto. Porque sé que he dicho lo que debo. Hay una sensación que te va a dar. Acerca de una colaboración. O acerca de una situación. Este sentimiento que sepas. No es una intuición. Es una desconfianza por cosas vividas. Por cosas que uno. Pues ya ha vivido. Vale. Entonces. Pues la confundimos. Y decimos. Ay. Es que esta vocecita nunca me ha mentido. No. Que puede que sí. Pero el 99,9. De este grupo canalizado. No es intuición. Es una desconfianza. Es una oportunidad que se te está dando. Para mejorar de tu situación. Para salir hacia adelante. Para lograr ese 10 de oros. Para lograr esa carta del mundo. Para lograr ese cambio de por vida. Pero como una persona a veces está sugestionada. ¿A qué? Este es mi tope. O de manera inconsciente. Tenemos una idea. Un conflicto acerca del dinero. Ya sea por A o por B. Es que terminamos rechazando oportunidades de oro. Literalmente. ¿Vale? Y luego decimos. Ay. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Entiendes? Eso que te quiero decir. Que luego vas a ver. Te va a llegar la noticia. A lo mejor de que ese tipo de proyecto. Lo que sea. Ha funcionado bien. Y que no ha sucedido nada. Ajá. ¿Vale? Que yo te lo digo para que lo sepas. Pero que. Ya te digo. Que te veo pues bastante bien. Yo te veo yendo hacia adelante. Yo te veo pues generando. Fíjate a la que te das cuenta. Y a la que ya empiezas a luchar. Dejando esta situación de tanto pensamiento. Generas un 7 de oros. Que quieras o más. Es la combinación. O el. Reduciendo. O sea. Reduciendo. Sumando esta energía inicial. Ya te da esto. O sea. Que escaparte. No va a escaparse. Pero esto es general. Para algunos puede que sí. ¿Vale? Yo te veo muy bien. Con una carta del 9 de copas. Vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Puede que para algunos. Que para llegar a estar bien. Tienes que estar un poquito mal antes. Esto no es por ley. Y no es que ha de ocurrir así. Sino porque algunos. Algunos de vosotros. Hace tanto tiempo. Que no estás tan bien. Hace tanto tiempo. Que no estás bien. De manera individual. De lograr tus cosas. De manera individual. Como la flecha que tú eres. Que te has quedado al lado. Quizá de gente. Que no sé. Que te ha tratado mal. O que te ha hablado mal. O que has vibrado en su carencia. Durante tanto tiempo. Que ahora todo lo que abunda. Pinta como. Hay gente que escucha esto. Y dice. Pero como voy a. A decir. Por ejemplo. A declinar. Una oportunidad. Que me va a dar. Pues mucho dinero. Hombre. De esa. Hay mucha gente. De eso. Hay mucha gente. Vale. Yo te digo. Que esto. Te va a salir bastante bien. Lo tuyo. Tuyo va a ser. Pero que bueno. Para algunos. Es como que tenéis que hacer. Ese click. Porque este click. Yo te digo. Tiene que darse en tu vida. Si no eres agitario. Porque esto es. Se está viendo. Como está muy bien organizado. ¿Por qué? Porque es una riqueza. Y es un bienestar. Y es una autorrealización. Y es una comodidad. Individual. Y un orgullo. Individual. Que te tiene que durar. Si ahora tú estás. Con este tipo de creencia. O de autosabotaje. Para muchos. ¿Vale? Y te llega. A cierta abundancia. Te digo. Ocho. Que de manera inconsciente. Lo vas a gastar todo. Vas a gastar todo. Todo. No te va a durar. O te vas a meter en situaciones. Que te vas a causar. De manera inconsciente. Así funcionamos todos. El que diga que no. Miente. Funcionamos todos. Te causas. Atraes. Llamas hacia ti. A situaciones. Que van a significarte. Volver. A esa carencia. ¿Vale? Vaya. Tunda te he dado. Pero bueno. Cuidado con el. Aparato. Digestivo. Cuidado con el aparato digestivo. Si no desagitar. Si tienes la oportunidad. De escaparte. De apagar tu móvil. Un finde. Te iría bastante bien. Te iría bastante bien. De verdad. Porque no es normal. Lo que uno a veces se hace. Mediante una situación que ni siquiera. Porque muchas de estas situaciones que te va a decir la mente. Que tal. Que pascual. No van a suceder. Que va a salir esto mal. Que esto. No van a suceder. Para nada. Para nada. Puede que tengas que aplazar algo. Algún tipo de plano. Algo que tenías en tu mente. Pero que. Que lo vas a retomar. Ok. En fin. El sigilo angelical. Que te ha quedado. Le das a pausa. Y haces una captura. Y lo activas. Si tú nunca lo has activado. Me lo dices abajo. Y te dejo la explicación. De cómo hacerlo. Viene a activarse como. Un sigilo normal. Lo que pasa. Es que se activa en una velita. O velón. Un poquito más gordo. Para que te dure. Vale. Porque es el sigilo del mes. Pero claro. Si a ti te apetece. Pues activarlo cuatro días. Y ya está. Tú sabrás. El sigilo angelical. Que te ha quedado. Es de Micael. Un sigilo de mucha. Mucha. Mucha protección. Y yo creo que este arcángel. Está en la vida. Ya de por sí. De muchos de vosotros. Hombre. Que está así. Pero. Llamarlo. Por ejemplo. Rezar con su energía. Rezar. No sé. Con su oración. Su color. Su día del mes. O de la semana. Es otra cosa. Vale. Pero activar. Su sello. Su sigilo angelical. De manera directa. Y hacer que esté en tu vida. Con el fin de llegarte. Pues a proteger. A abrir tus caminos. A protegerte de ti misma. A veces. Ok. De ese pensamiento. Que todos tenemos. Ya sé que a nadie le gusta escuchar esto. Y que todo el mundo está súper bueno. Y tal. Y que todo lo malo que ocurre. Es que viene de fuera. Bueno. Muchas veces sí. Pero no siempre es así. Vale. A la señora que tenemos aquí. Esa Juana de Arco. Sabemos la historia. Cómo ha sido y tal. Por lo tanto. Imagínate. Si una vez desagitario. Muchas veces es que por tus ideas. Por estas cosas que te estás haciendo a ti mismo. A veces es que te quemas de tanto pensar. Y no suele ser muy desagitario. Al menos de este grupo. Que yo canalizo. No suele ser. Pero bueno. Que tenemos subidas y bajadas. También con este Mercurio. Júpiter tuyo. Que está en tu casa opuesta. Que quieras o no. Pues esto también te aporta. Cierto cansancio. Júpiter en tu casa opuesta. Favorece. Pero en un grupo de personas. Vale. En fin. Ese cansancio. Ese agotamiento. Pues. Este sigilo se activa desde el chakra coronilla. Vale. El chakra coronilla. Cuando tú estés activando. Rezando este sigilo. O meditando. Lo que sea. Llevas tu atención a tu chakra coronilla. Y dices. H-E-E. H-E-E. Fácil. Vale. Y dejas. Y lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Para la gente que ya lo ha activado alguna vez. Un sigilo angelical sabe. De lo que estoy hablando. Vas a sentir su fuerza. Su poder. En tu vida. Y en tu cuerpo físico. Inmediatamente. Vale. Hay gente a lo mejor que no lo va a sentir el mismo día. Si no el día siguiente va a estar recibiendo revelaciones. Pero has visto. ¿No? Que hay una energía bastante buena en tu vida. Ya sé que para mucha gente esta lectura puede sonarle a que negativa. A que negativa. Para que te diga el color de cielo. Que el cielo es de color rosa. Aquí no es. Anda que no hay gente. Pero aquí no. ¿Vale? Como es la cosa. Tu situación. Tu punto de vista. Tu mirada hacia el dinero. La riqueza. La libertad. Tantas cosas. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Claro. Si tú has reclamado aquí. Que te protejan. Que te guían. Que te abran los caminos. Hacia un bienestar. Hacia un vivir bien. Hacia ese poder. Hasta. Hacia esa situación de que digas. He llegado. Te digo yo que lo vas a decir. He llegado. Por fin. He llegado. Por fin. Lo tengo. Lo vas a tener. Claro que sí. Pero lo que te dicen aquí. Que si una situación necesita de su ritmo. Sigue el error ritmo. ¿Vale? No quieras tú aquí. Pelearte con algo. Que no. Que no. Sí. Pues hay que manejar la situación. O querer. ¿Cómo llegarla? Pues a sanar. Pero no a la fuerza. Porque te vas a cansar tú. Dios no quiera. Te vas a cansar tú. Signa de Sagitario. Si tú has reclamado. Tu derecho divino. Porque vinimos a vivir bien. Con cierta prueba. Y esta prueba para algunos está haciendo pesada. Por Dios. Muy pesada. Si tú has reclamado esto. Pues claramente. El motivo. O la causa de tu vivencia. De tu karma. De tu línea de vida. O lo que sea que estés viviendo. Ya sea tuyo o algo fuera de ti. Lo vas a ver. Y para muchos vas a descubrir cierto traidor. Alguien. Alguien. O sencillamente vas a descubrir que hay una persona que te hizo más daño psicológico del que realmente te piensas. Que oye. Esto tampoco te estoy diciendo. Uy. Que vas a descubrir aquí. Vas a correr a un psiquiatra. No. 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 Yo no digo eso. Que algo. Un clic. Un clic. A lo mejor. Que yo tengo esta actitud. O tengo este tipo de idea. No era algo mío. Era de una persona que me lo repetía mucho. Porque muchas de las cosas que tenemos. No todas. Pero muchas. Muchísimas de las cosas que tenemos ahí inculcadas o clavadas. No son nuestras. No lo son. No lo son. Para nada. Son de una película que has visto. De alguien que te contó algo. De pequeño. Que escuchaste algo. Y ya está. No ha de sucederte a ti. No te sucedió. Ni te va a suceder. Si no. Pues que lo has escuchado. Que lo has visto. O lo que sea. ¿Ok? Por lo tanto. Este mes. Lo vas a cruzar. En calma. Paz. Y armonía. Viendo lo que hay que ver. Aprendiendo lo que hay que aprender. Dejar ir. Para ti va a ser. Coser y cantar. El mes. De septiembre. Porque ya está muy. Para este grupo. Está esta energía muy trabajada ya. El dejar ir. Tú ya estás hecho a eso. Entonces con este sigilo. Vas a pasar. Vas a cruzar en paz y armonía. Y ese nueve de aires. Ya no va a ser ese nueve de aires. Como que va a ser la energía del ermitaño. La reflexión. Y no la ansiedad. ¿Vale? Que con un clic la cosa cambia mucho. Déjame saber ahí abajo. Si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao. 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 Gracias.